Verá, ya había hablado de esta película, la había recomendado y hoy la vi y me pareció espectacular, me encantó. Estaba hablando de Cuando acecha la maldad, una película argentina del género de terror, podríamos decir, y que la está rompiendo toda, la verdad, es la película de este género más vista en la historia del cine argentino, ya va por 220 mil espectadores y hoy cuando la vi dije, ah claro, por eso la está rompiendo, porque es realmente muy pero muy buena, estamos en comunicación con el director y también escritor de la película, me refiero a Demian Rungna, ¿qué haces Demian? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte, muy contento de estar acá en la radio. Qué bueno, nosotros también estamos contentos de estar en este sitio, porque la verdad que nos encantó, justo la vi hoy de Demian y me pareció realmente espectacular, pero bueno, te tenemos a vos acá, contá vos un poco de qué se trata cuando acecha la maldad. Bueno, gracias, mirá, cuando acecha la maldad es mi sexta película, es mi quinta película, no sé si contás sexta porque tengo una antología, entonces no sé si es una película o no una antología, pero bueno, es mi quinta película. Vó metela, vos decís seis, vos siempre decís seis. Igual la hice antes de la antología. Bueno, es una peli que le está yendo muy muy bien, yo a todos los argentinos le digo que es una peli que no está hecha ni por un estudio grande ni por una productora gigante, sino que es una productora independiente y hemos logrado ser elegida la mejor película de terror del año a nivel mundial y bueno, también ganamos el premio mayor en el Festival de Sitches, que es el premio más grande, el festival más grande de cine de género del mundo, lo cual ya nos da una garantía de que si van a ir al cine, van a ver una película que les tendría que gustar y bueno, la peli trata de una especie de distopía en el campo argentino, en donde dos hermanos encuentran en medio de la nada, adentro de una familia de peones de campo, y uno de sus integrantes tiene un demonio adentro, está poseído por un demonio, y en vez de intentar ayudarlo, lo que hacen es lo meten dentro de una camioneta y lo llevan bien lejos del pueblo para que no joda, y a partir de ahí se encadena un verdadero quilombete, en el cual esta familia de paisanos rurales tienen que escapar de un demonio que los está acechando. Por suerte, nos está yendo muy muy bien y vamos, estamos, digamos, es seguramente la peli más importante, es la peli más importante de género a nivel latinoamericano, porque es la primera vez que gana una película latinoamericana en el Festival de Sitches, y bueno, nos puso en un momento, en una situación de mucho orgullo, no solo para nosotros, sino también para el cine argentino. La verdad que sí, merecido, porque cuando vean la película, quienes no la hayan visto se van a dar cuenta por qué está siendo tan premiada esta película. Entre otras cosas, James Cameron creo que habló bien de la película, ¿no? ¿Puede ser? Mirá, ojalá me entere que haya dicho, pero la vio. No pude hablar con él. La vio porque yo estaba en un festival en Santa Mónica, en Los Ángeles, no, en una sala comercial. Nos hicimos un estreno en salas de Estados Unidos, que es algo muy atípico para una película argentina, y creo que tenemos el récord de una película argentina, no sé que alguien me diga que no, de cambiar salas en Estados Unidos, que fueron 670 salas en Estados Unidos, y en una de esas tuve que volver un día a una sala a hacer preguntas y respuestas, estaba coordinado con la distribuidora, y me dijeron que está James Cameron mirando mi película, y se quedó a escuchar las preguntas y respuestas de la gente, pero bueno, después se me escapó. Y dije, ay, no pude hablar con él. Lo que pasa es que el tipo fue como medio de bajo perfil, digamos. Nadie lo reconoció, excepto la gente del cine y algunas personas, pero no lo abordaron. Entonces se me escapó, y después traté de rastrear a ver si había dicho algo en Twitter, pero escribe muy poco en Twitter, y por lo general cosas para salvar el planeta, y esas pavadas, que no tienen nada de ver con mi película. Claro. Qué de eso, me lo diga fija. Ponete un Twitter cuando se echa la maldad. Ya no, qué te cuesta. Si lo del mundo ya fue, lo del mundo ya fue, ya está, no, no, ya está, no he vuelto atrás con eso. Ya tienen relación, claro. Demian, hay algo que le pasa mucho a los, sobre todo a los niños, chiquitos, que cuando les empieza a gustar el terror de chiquitos, o sea, básicamente estoy describiendo mi caso. Siempre tenemos como el sueño de, yo me acuerdo, 12 años, que quería filmar mi propia película de terror, y de hecho había convocado compañeritos del colegio para que las filmaran, nunca sucedió. Pero, ¿cómo fue tu relación con el terror desde pequeño? O sea, ¿qué tiene que pasar en tu cabeza para que se te ocurran estas cosas? Bueno, yo creo que no se diferencia mucho a lo que te pasó a vos. A ver, yo de chiquito, no te conozco, pero te supongo mucho más joven que yo, pero yo de chiquito ni siquiera existía el celular, ni siquiera tenía una cámara de fotos, pero yo sí sabía que mi sueño era jugar a ser director de cine. Entonces yo jugaba con mis muñecos, con mis chica y yo y mis playmobil, a que hacía película. Y cada juego que yo hacía creaba la escenografía. Durante la semana, por ejemplo, ahorraba plata en épocas de fiestas, ¿no? Ahorraba plata durante toda la semana y compraba un petardo, un petardo grande para hacer una explosión en mis películas. Pero después quedaban en mi memoria. Pero para mí yo hacía cine desde muy chiquito, desde compraba témpera roja y hacía la sangre para tirarle a mi playmobil. Y bueno, toda esa locura me llevó a amar el cine, de terror sobre todo. Y de a poco, cuando fui creciendo, bueno, estudiaba dibujo de historietas, después esa idea de hacer storyboard para películas como un sueño, me llevó a estudiar imagen y sonido y eso me llevó a ser corto. Pero el cine de terror me atravesó desde que soy muy chiquito, pero por esta fascinación con la violencia. Y bueno, obviamente que sí, me llevaron al psicólogo del chico. ¡A mí también! ¡Save, amigo! Claro, yo sabía que me iban a preguntar sobre eso porque no es normal. Yo hacía dibujos muy truculentos cuando tenía nueve años. Hacía películas que yo veía de tiburón y hacía tiburón en mis papeles, en mis cómics. Pero después, bueno, veía martes 13 y hacía martes 13 y había cosas que eran muy perversas para un niño de diez años. Bueno, estamos hablando con Demián Rugna, es el director y escritor de la película que la está rompiendo toda, esta película argentina, gran película argentina de terror, Cuando acecha la maldad. En un momento de la película, uno de los personajes dice, a la maldad le gustan los niños y a los niños le gusta la maldad. Tiene que ver un poco seguramente con esto, que vos de niño te gustaba ya el terror, ¿no? Sí, bueno, ¿viste que las nenes cuando se juntan entre ellos son bastante guachos? Sí, totalmente. De juego, ¿no? Ese desafío, ver qué pasa así. Pero bueno, sí, es una frase que pegó mucho en todo el mundo. Ah, mirá, a mí me llamó la atención. Hoy fueron las cosas, varias me llamaron, pero esa fue una de las que me quedó dando vueltas. No sabía que también había pasado así como algo. Sí, desde el estreno de la película ya todos me decían, no sé, la estrenamos en Toronto, ya venía gente de Canadá y me decía, esa frase que dijiste, tenés razón, me decía. Sí, claro, porque revelaste, porque sabes que ahora que lo decís, me quedé pensando que después cuando terminamos de verla, mi novia también me lo comentó, me dijo, viste que es así, los niños son malvados. Y también como que creen, tienen una sensibilidad, como que creen esas cosas y se suben y una parte del terror y del miedo es como, te subís a que esto puede pasar. Sí, sí, sí. Sí, y con los nenes pasa eso también, de que al no tener filtros, digamos, uno como adulto son los que los tienen que marcar los límites. Y bueno, ellos exploran también, exploran la maldad, exploran llevar a un extremo algo y creo que viene por ahí. ¿Cómo surge, cómo se empieza a gestar la idea de esta película? Tal vez no la película en sí, pero tu idea, ¿cómo empezás a acercarte a esta idea de cuando has hecho la maldad? Bueno, la peli tiene muchos elementos que yo en el proceso los fui descubriendo de dónde viene. Por ejemplo, en la película hay este tipo que es un poseído, que le dicen que es un encarnado, un embichado. Esa figura me apareció desde la idea de ver las noticias sobre los pueblos fumigados y las familias que viven en medio de la contaminación de los glifosatos y cómo esas enfermedades de la cual, digamos, la gente que trabaja en el medio del campo, que son, por ejemplo, familias pobres por lo general, como que no pueden salir de esa y tienen que vivir ahí y, bueno, muchos crecen con enfermedades. Y un poco la transpoblación de ese familiar enfermo y, bueno, cambiarlo. En vez de que tenga una enfermedad, tiene un demonio adentro. Siempre esa idea de esas familias en el medio de la nada, de qué están viviendo, ¿no? Cuando uno pasa por la ruta y ves esa lucecita en el horizonte y cuando pasás ya los cinco minutos te olvidás de esa familia. Es un poco lo que pasa y un poco quería establecer la historia ahí, en estas casillas de peones de campo. Y después también había otra idea que yo venía arrastrando de otro guión que nunca escribí, que es cómo los medios van llenándote la cabeza y cómo el avance del fascismo hace que pierdas la razón. Y esa idea la tomé de alguna forma y la puse en esta especie de demonio que se mete en tu cabeza y te convence para hacer cosas que no te van a servir ni a vos ni a tus seres queridos. Tenía como esas inquietudes a la hora de escribir este guión que fueron aflorando. Si bien no es una película de denuncia en el sentido de que no es una película que explícitamente vas a ver. Pero yo hice esa lectura también de que había algo político en eso, de los demonios que se te meten en la cabeza y te hacen hacer cosas. Sí, incluso está la lucha de clases, la influencia de la gente rica sobre los demás. Y está un poco eso también. Y lo que es raro también de esta peli es que yo la escribí antes de la pandemia. Y parece que es escrita en la pandemia por esta idea de ese virus, que es una especie de virus, el demonio. Y cómo la sociedad toma eso, con esas ideas conspiranoicas, que el Estado no me protege, que el Estado es culpable de todo. Y bueno, está un poco ahí y extrañamente fue escrita antes. Mirá, de hecho, de entrada, lo cuento porque está al inicio de la película y no estoy disponiendo nada, digo por las dudas. Pero de entrada, uno de los personajes, dentro de los que son los personajes del más hacendado de uno de los campos, tiene una primera frase en la cual él menciona al Estado. Dice como que el Estado está para joderlo, ¿no? Básicamente, como que él prefirió... Como que el Estado puso al demonio ahí en su campo para quedar en sus tierras. Claro, claro. Tiene esa mirada acerca del Estado de este hombre. ¿Guillermo del Toro tiene algún vínculo con ahora la película? ¿Compró el guión o algo así? No, yo con Guillermo del Toro estuve trabajando en el año 2018 para hacer la remake de mi película anterior que se llama Aterrados. Proceso de dos años de trabajo, bueno, él como productor, yo como director, y teníamos un guionista, y lo que estábamos haciendo es trabajando con un guionista y un estudio que se llama Serleich. Y bueno, estuvimos ahí a punto de hacerla. Lamentablemente la pandemia canceló muchos proyectos de esa época. En el año 2020, ya cuando creíamos ya que estaba toda para filmarla, se terminó moviendo. Un año, el año que viene vemos, y la pandemia se fue, hizo pelota todo. Entonces, los planes quedaron truncos con Guillermo. Si bien, bueno, hay, digamos, ideas de hacer cosas a día de mañana, nada concreto realmente. ¿Y cómo fue laburar con él? Mire, la verdad que, bien, es un tipo, a ver, cuando me convocó, él venía de ganar el Oscar hacía cuatro meses. Entonces, cuando es una celebridad, digamos, normalmente no tenés un contacto diario. Claro. Y el tipo está dividido en ocho o nueve proyectos. Entonces, tenía muy poco tiempo como para laburar espalda a espalda, eso no pasaba. Pero yo laburaba con el guionista que me asignaron ellos, y nos cruzamos mail, un par de veces fui para allá, para Los Ángeles, a entrevistarme con él, a hablar de la película. Y, bueno, la verdad que como persona increíble, maravilloso, como profesional todos ya sabemos lo que es. Y el tipo, un tipo muy amable, muy atento, y buen ser humano, además, eso sí, es lo que noté. Estamos hablando con Demián Runa, es el director y escritor de la película Cuando acecha la maldad. En el elenco trabajan, entre otros, Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater y Luis Sienbrowski, que es justamente el que hace el personaje que acabo de decir, el hombre del, el hacendado del campo. El hombre del rifle. El hombre del rifle, exactamente. Demián, y de tus consumos del terror, ¿cuáles son tus favoritos? Entiendo que es un vasto consumo, pero si tuvieras que hacer un listado de tres, ¿qué dirías? ¡Oh, qué difícil! Sigo consumiendo, pero no consumo como antes. La adicción ya la estoy dejando, el terror, y veo un poco de todo. Históricamente, mis películas siempre de los ochentas son como lo más, lo que me han marcado a mí, como fuertemente. El exorcista, por supuesto, es el cótem de todo organizador de género, sí. Y después, bueno, la cosa de John Carpenter, Evil Dead de Sam Raimi, creo que esas tres, son como lo mejor de esa época y con lo que yo me crié, pero bueno, después hay un millón. Siempre me preguntan y no puedo hacer nada a la cristalista. Claro, y no, porque son muchas, evidentemente son muchas. Pensaba que hace poquito entrevisté a Mariana Enríquez, que también le gusta mucho el terror, y ella, bueno, contaba un poco por qué le gustaba el terror, y una de las cosas que ella decía es que también el terror veía, y sobre todo a ella le gusta mucho Stephen King, y veía la representación de la sociedad estadounidense llevada al plano de la fantasía o de la ficción del terror, claro, pero con una fuerte raigambre de las problemáticas que tienen en los Estados Unidos. Y mira, justamente que dijiste eso, te quería preguntar, no sé si capaz es una pregunta difícil de responder, pero ¿qué crees que el terror te permite contar que otros géneros no, y que también eso hace que le guste a mucha gente, aunque parezca que es como un gusto de nicho? Sí, bueno, el terror a mí me da todas las posibilidades creativas que tal vez otros géneros no me lo puede dar, ofrecerle al espectador, digamos, a ver, yo soy una persona que tiene mucho humor negro, el terror lo que hace en cierta forma sublima un poco ese humor negro, y a mí me divierte ver cómo la gente la pasa mal en mis películas, y me regodeo, pero creativamente está buenísimo, es un ámbito en donde me permite explorar un montón de subgéneros también, desde la comedia hasta el drama, y bueno, ni hablar de las posibilidades de hablar de otros temas implícitos en una historia de terror. Lo que tiene bueno el terror es que también estamos hablando de nuestros miedos, la gente se sorprende de ver mis películas que me dicen, son re argentinas tus películas, pero claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver que estas películas son todas yanquis, y estamos acostumbrados a ver el miedo de los yanquis, el miedo a los extraterrestres, a los rusos, a los monstruos que tienen ellos, y ver películas argentinas de terror nos resulta raro, porque nosotros hablemos de nuestro campo, por ejemplo, de nuestro barrio, y eso, bueno, nada, el terror me da la posibilidad de conectar a un montón de espectadores en mi propio país que no están acostumbrados esto a ver, y eso es buenísimo. Pero yo creo que más una exploración ya creativa es lo que me ofrece a mí el terror. Me gusta el cine fantástico, entonces es la fantasía pura. Es Demián Rugna, es el director de Cuando acecha la maldad, esta gran película argentina que, si no la vieron todavía, es muy recomendable que lo hagan. Demián, gracias por la entrevista, ha sido un placer. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, empujar a la audiencia a que vaya a verla del cine, porque ya no van a ver la peli, van a ver un evento, y es una peli que no pueden dejarla pasar de la sala de cine. Coincido, siempre mejor ir al cine que verla en la casa, así que vayan a ver Cuando acecha la maldad. Gracias Demián, un abrazo muy grande. Un beso muy grande, gracias. Chau, chau.